Te conseguiste el Pokémon Let's Go Eevee, el Pokémon Let's Go Pikachu, lo tienes para tu Yuzu, lo tienes para tu Ryujinx, pero llegaste a esta pantalla y hasta aquí no más llegaste porque apretaste y apretaste y apretaste y apretaste tus controles y no pudiste avanzar. Bueno, en este video vamos a explicar cómo solucionar eso. Fácil, rápido y sencillo. Así que vamos con... Cómo solucionar el tema de este control y Yuzu, Ryujinx y la wea. Pero antes de comenzar, el video les quería avisar que he creado un nuevo canal enfocado 100% a Pokémon. Va a ser como un canal secundario. Vamos a ir publicando guías, gameplays, curiosidades, memes y más en ese canal, pero 100% a Pokémon. Así que estoy haciendo este anuncio porque si usted está en este video es porque quiere jugar Pokémon, le gusta Pokémon y a lo mejor le va a servir el canal. ¿Ya? Para que vaya y se suscriba y me apoye en ese canal. Así que ahora sí, vamos con la guía. Ok, yo me voy a saltar el paso de la instalación del juego, de su actualización, de que tiene que tener las case, de que tiene que tener el firmware. Estoy asumiendo que usted ya entró al juego y llegó a esa pantalla. Así que estoy asumiendo eso. Un dato de vital importancia es que recuerden esta pantalla. Si se dan cuenta, aquí les muestra cuatro tipos de controles con los que se puede jugar. Yo icon izquierdo, yo icon derecho, la Pokébola Plus y el modo portátil. Tengan eso en cuenta. Entonces ya estando en su aplicación, Yusuu Ryujinx aplica igual. Simplemente tenemos que ir donde está la configuración de los controles, en caso de Yusuu de acá. Y acá, si pueden ver, yo aquí tengo el que yo estoy usando en este momento, es un control de Xbox. Entonces estoy emulando, que estoy jugando con un controlador Pro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que simplemente emular como si estuvieran jugando. Como les dije anteriormente, con un icon izquierdo, con un icon derecho. La Pokébola Plus no está, entonces no se puede jugar como si tuviéramos Pokébola Plus. Y la tercera opción, o cuarta opción, es la de modo portátil, que es la que yo utilizo generalmente en este juego. Entonces voy a seleccionar este, voy a seleccionar el control que estoy usando, le voy a dar OK. Y ahora vamos a ir directamente al juego y se van a dar cuenta que va a haber algo diferente. Ya, estamos en el juego y si se dan cuenta, al lado derecho está marcado de color naranjo el modo portátil. Quiere decir que me reconoció el control ahora, pero como si estuviera jugando en modo portátil. Si yo selecciono un botón, me lo reconoce automáticamente. Y ya podemos entrar al juego sin ningún problema. Ya, lo adelanté un poquito para comenzar. Ya, ahí está el video, 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 video. Y comienza el juego sin ningún problema. ¿Ya cabrón? Entonces, eso. Espero que les haya servido el video. Si les sirvió el video y me quiere agradecer de alguna forma, un comentario agradeciéndome es de mucha, muchísima ayuda. O también un like. Y si es nuevo en el canal, está invitado a que se suscriba para poder llegar algún día, en algún momento, a los 100.000 suscriptores. Eso sí, antes que se me olvide, un agradecimiento grandísimo, grandísimo, grandísimo a los miembros del canal. Ya somos 10 miembros en el canal. Así que muchas gracias por apoyarme y por seguir motivándome a seguir adelante. Si usted me quiere apoyar de esa forma, abajito del video hay un botón que se llama unirse. Ahí están todos los beneficios y todo lo que conlleva ser miembro de este canal. Ahora sí me despido. Chau, chau. Concheto, madre de mí, cuenta que no grabé nada.